Una leyenda maléfica circula aún entre los vecinos de la Gran Canaria, España. Se trata de la historia asociada al árbol de Cassandra, un lugar al parecer maldito debido a los terribles acontecimientos que allí tuvieron lugar. Cassandra era una jovencita canaria de unos 15 años perdidamente enamorada de Iván, un chico de su misma edad. Todos conocían su idílica relación, aquella íntima amistad que los llevaba a compartir interminables momentos bajo un frondoso árbol, pero no eran tiempos buenos para relaciones adolescentes. La prudencia debía invitar a la calma, la calma a la astucia y la astucia a la paciencia para descubrir los momentos propicios para encuentros furtivos. Sin embargo, el primer amor siempre es descuidado y los descuidos son buenos compañeros de las envidias ajenas, los prejuicios y las venganzas. Nadie en su localidad veía la relación con buenos ojos. La tachaban de insana, de antinatural y pronto su familia se vio señalada. Aturdido y no menos enojado, el padre de Cassandra decidió acabar drásticamente con aquella situación, pues tal deshonor familiar exigía la muerte del amado. Así, Iván abandonó este mundo a manos del padre de Cassandra. Desolada y al mismo tiempo resentida contra su padre, Cassandra decidió vengarse de él, pactando con el diablo, pero una vez más el descuido la condenó. Sus deseos de venganza fueron descubiertos y ante tal pacto con Lucifer, Cassandra fue acusada de bruja y quemada bajo el mismo árbol que fue testigo del amor de ambos jóvenes. Dicen los del lugar que aún hoy día, de cuando en cuando, se escuchan los gritos de una joven y que junto al árbol es posible escuchar cadenas arrastrándose, sujetando el alma en pena de Cassandra, que aún vaga por aquel lugar. No obstante, hay una segunda versión de esta leyenda de Cassandra, que si bien acaba con los mismos resultados, presenta unos hechos muy diferentes. Dicen estas otras lenguas que fruto de aquella relación entre Cassandra e Iván nacieron dos mellizos, pero quizás producto de una crisis emocional tras el parto, o quizás de las propias inseguridades de la chica, Cassandra comenzó a dudar del amor de Iván cuando ésta envejeciera y perdiera su belleza. Decidió entonces invocar al diablo para pedirle belleza eterna, pero este, tramposo como siempre, solo le concedió el deseo a cambio de la vida de sus dos mellizos. Cassandra no lo dudó ni un instante y marchó hacia el árbol, testigo de su amor con los dos niños en brazos. Mas cuando se disponía a darles muerte, apareció Iván. Enloquecido, el amante de Cassandra y padre de aquellas dos criaturas se abalanzó sobre la chica, la ató al árbol y allí mismo la quemó. Los niños se salvaron, pero el alma de Cassandra quedó para siempre atada a aquel árbol, gritando eternamente por el dolor de sus quemaduras y sobre todo, por la pena de haber intentado matar a sus propios hijos. En aquel árbol, el árbol de Cassandra, que se levanta majestuoso en el centro de la isla de Gran Canaria, en la zona de la presa de las niñas, aún aparece, a veces, un corazón tallado en su corteza, con los nombres de Cassandra e Iván inscritos en él. Pero no todos son capaces de verlo. Si el video te gustó y quisieras ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. ¡Suscríbete y activa la campanita de notificaciones!